saludamos a esta hora a mafe walker ella es la mujer que en los últimos días ha estado en muchos medios de comunicación ha llamado la atención prácticamente globalmente frente a sus aseveraciones de que se comunica y habla el idioma alienígena mafe gracias por acompañarnos buenos días hola fm hola colombia hola todos los corazones de colombia buenos días como están muchas gracias por darnos algunos minutos he estado y hemos estado viendo artículos de prensa que aseguran que usted habla con alienígenas es eso cierto voy a cambiar un poco el término de alienígenas sino por seres estelares seres estelares viene siendo seres de otras estrellas y constelaciones y ellos están en otras dimensiones más altas a la tierra quienes son esos seres estelares en la manera en que diariamente nosotros nos referimos a este tipo de personas o de seres que son los seres estelares podría explicarnos un poco mejor si hay constelaciones están las pléyades está sirio está arturos son constelaciones de estrellas y antes de venir aquí a la tierra nuestra memoria del adn y nuestra información para entenderlo así o nuestra esencia viene de esas estrellas antes de venir aquí a la tierra entonces cada uno de nosotros tiene como ese ese código esa información y lo viene aquí a manifestar en materia que a la tierra bueno entonces según eso todos podemos obtenemos esa opción de comunicarnos comunicarnos con esos seres estelares sin embargo yo no puedo hacerlo a usted quien le enseñó a comunicarse con los seres estelares si todos todos los seres humanos tenemos esa ese son dones y hay que como despertando son regalos que los tenemos y hay que recordar como la telepatía hay que elevar la frecuencia para que ellos puedan también conectarnos aquí en la tierra hay una energía más en una frecuencia más baja por decirlo así y ellos están en otra energía a velocidad más alta entonces la energía del del campo aquí en la tierra y nosotros los seres humanos tenemos que elevarla elevarla quiere decir el amor la frecuencia la unión esa es la frecuencia el amor por decirlo así entonces cuando estamos en amor ellos pueden conectar con nosotros porque como que se conecta directamente su frecuencia a la nuestra y si todos podemos tenemos esos dones regalos para poder comunicarnos señora Wolke yo quiero preguntarle cuando usted dice y explica lo que está pasando en su cuerpo y dice que son vibraciones que son sonidos altos que las células comienzan a abrirse porque no nos cuenta que es lo que pasa que es lo que usted siente y cuál es el proceso que se empieza a dar dice usted en su cuerpo cada uno de nosotros tenemos estos dones y yo soy como un puente por decirlo así es para entenderlo bien puente de comunicación exceso y entro a otras dimensiones dimensiones como más altas de la fuente y lo traigo en sonidos son ondas de sonido en otras dimensiones no nos comunicamos aquí como en lenguaje sino es con la telepatía y vibración frecuencia eso es la es la comunicación en otras dimensiones la telepatía todo es telepático es diferente la comunicación aquí como lo tenemos en nosotros aquí en la tierra ahora señor Wolke entenderá usted que hay mucha gente escéptica que pues no se atreve a creer en ese tipo de cosas como podría usted demostrarles que evidentemente usted puede hacer eso que usted puede conectarse con ellos y que puede interactuar o conversar con esos seres que usted llama estelares claro que sí para la mente es un poco curioso es un poco raro que estás hablando que estás diciendo porque ya no es la mente sino vamos a bajar el corazón y se siente la vibración yo cuando mano la frecuencia inmediatamente ya la el cuerpo las células se sientan vibración y es una manera de invitarlos a sentir a vibrar la tierra está cambiando su vibración muy alta y nosotros también para ir al mismo ritmo entonces es invitarlos a eso a sentir de que es lo que siente mi cuerpo no es lo que interpreta cuando yo mano esas frecuencias porque la mente no lo entiende sino tu corazón y todo recordarte recordar todos tus dones a eso vengo yo a recordarnos mafe todas estas digamos interlocuciones todas estas conversaciones que usted ha logrado establecer con este tipo de energías o de seres no sé qué palabra utilizar no le hablan de las cosas cotidianas del día de no sé de las elecciones de las cosas más comunes o qué tipo de conversaciones usted entabla con estos con estos con estos seres o con estas energías por ejemplo no sé usted ha logrado hablar de política por ejemplo con ellos no es hincapié y es básicamente es elevar la frecuencia a cada a cada ser humano a la unión al amor elevar la frecuencia al colectivo humano en toda la tierra ese es básicamente como el llamado porque ya por ejemplo yo me este este mensaje es para los chiquitos los bebés porque ellos ya tienen su frecuencia ellos van a un ritmo en que vienen a enviar el amor entonces esa es mi invitación no es específicamente una señal de política o de no simplemente es el mensaje para recordar la unión y el amor elevar la frecuencia en cada ser humano y en la tierra como son estos seres estelares mafe son personas que tienen un cuerpo es una energía viven en un planeta determinado se parecen a nosotros son divinos son divinos son los seres más divinos y ellos quieren también están ya en conexión acá con nosotros porque de eso se trata en la unión son seres espectaculares divinos con un amor inmenso y no los voy a hablar no los voy a ver como con un cuerpo acá físico sino más como energía colores la vibración cuando yo conecto es una vibración hasta mi cuerpo ya lo estoy sintiendo en este momento y es una sensación demasiado del corazón de expansión vibración es frecuencia son son seres espectaculares y están aquí para también comunicarnos con nosotros a la frecuencia de la tierra porque estamos en un cambio realmente importante para la para el colectivo humano señora mafe si esto requiere amor y hay una vibración tan fuerte del amor por ejemplo la gente que tiene odio o que tiene rencor o que está envenenada no se puede comunicar con ellos primero hay que hacer como una terapia interna para poder estar en la vibración del amor de ellos corazones hemos si nuestras memorias sobre todo están integradas en la memoria del celular que han pasado que hemos pasado por muchas circunstancias no está vida sino de muchas vidas que hemos venido aquí a la tierra y esas memorias hay que como liberarlas si ya no está eso hay que estar como en un nuevo humano ya se liberan todas esas memorias y agradecemos porque ha sido un aprendizaje pero ya esta información es un nuevo humano al amor la frecuencia está demasiado alta en la tierra hay que ir al mismo ritmo al recordarnos que somos unión el equipo no estoy diciendo tampoco de un país sino de toda la tierra porque la tierra va a seguir a una frecuencia extremadamente alta y hay que seguir al mismo ritmo a eso invito mafe cuando usted se dio cuenta que tenía esa sensibilidad ese don bueno de nacimiento todos los tenemos sino que de la niñez como lo he bloqueado si sentía sensaciones extra corporales y lo bloquee niña luego en el 2012 hay portales que quiere decir como que se abre el portal de estas otras dimensiones si bien acá nos dan estos códigos en el 2012 de noviembre y lo siento en mi cuerpo pero no era consciente de lo que estaba pasando me estaban activando toda la comunicación que eso es lo que estoy ese es mi regalo aquí comunicarlo ser el puente de transmisión y en ese entonces toda mi garganta mi mandíbula estaba totalmente con mucha energía no podía ni masticar pero era porque estaba integrando esa esa ese portal esos códigos a mi cuerpo y ya ahora ya lo integro y claro aquí en teotihuacán que estoy en las pirámides también es es un portal entonces también estos códigos como que son más directos y ya 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 los entiendo inconsciente ya yo soy consciente de eso en usted ahora es muy vocal frente al tema sufría algún tipo de rechazo más joven cuando hablaba de esto no siempre tenía el conocimiento sino que ya estamos listos para recibir la información entiendo para nosotros va a ser algo muy nuevo y ya estamos listos para recibirlo en en años anteriores tal vez nosotros no pero ahora y yo me esté comunicados para los bebés porque ellos ya están con estas frecuencias ya vamos a ellos ya hablan de su frecuencia solar ellos ya están como conectados con esta frecuencia la naturaleza entonces ya estamos como preparados para recibirlo entiendo es un poco extraño raro para la mente pero a eso venimos a hacer ese tránsito del humano a un humano galáctico que quiere decir conectados con los seres estelares de las estrellas de otras dimensiones porque si las hay y son otras sí como universos en dimensiones que están estamos todos conectados sino que es otra línea de tiempo y dimensión mafe usted habla de un mensaje para bebés cuál es el mensaje chiquitos estrellas me dirijo ustedes mis amores somos estrellas y desde aquí nos recibimos a toda la tierra les recibimos y estamos para amarle ellos son el ejemplo ese es el amor y estamos ya integrándolo y reconociéndolo vamos voy a mandar la frecuencia si me lo permite sí sí por favor por favor estamos atentos gracias toda la audiencia colombia todos los que me están oyendo esto es para los chiquitos los bebés los amo con todo mi corazón es un lenguaje directo viene de pléyades y desde aquí yo lo hermano es vibración es frecuencia vibración siento me amo me recuerdo la unidad la unicidad nos amamos gracias mis amores mafe muchísimas gracias muy muy interesante todo esto apreciamos mucho su tiempo muy amable muy gentil muchas gracias a todos un abrazo grande